¿Cuál es el rol que cumplirían ellos, Osvaldo? Bueno, todavía no hemos decidido cuál es. Entonces vamos a hacer una reunión del equipo, vamos a ir conversando, un poco lo que dije acá en la conferencia de prensa o en la presentación, me parece cuándo son los grandes lineamientos en estos cuatro años. Y bueno, tenemos una ardua tarea, ¿no? Creo que hay que estructurar también el nodo. Nosotros creo que tenemos que caminar mucho a las comunas, municipios, hay que hablar con los presidentes comunales, con los intendentes, y poder compatibilizar todo lo que se pueda compatibilizar, hay que hablar con las instituciones. Bueno, llamaremos una reunión del Consejo de Planificación Estratégica, un poco a ver cómo está el avance de los planes, y el gabinete social que está funcionando, que es muy importante. Y bueno, lo otro que dije, que me parece también relevante, es lograr, una de las formas de jerarquizar el Consejo de Planificación, que es toda una tarea de articulación, de delimitación de prioridades del plan estratégico y la evaluación y el seguimiento del mismo, es que estas propuestas que surgen del Consejo sean tomadas o sean tomadas por parte de la política del gobierno provincial, por lo cual hay que conversar mucho con los ministerios. De manera de estar compatibilizando e ir entendiendo, no, es un ida y vuelta. Entonces, ahí vamos a ver reflejado esta decisión en hechos concretos. Así que me parece que es una tarea de diálogo, de consenso muy importante.